Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la pena se va cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que el sueño vivía en el agua Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que el sueño vivía en el agua Hay que llorar, que la vida es un carnaval, que el sueño vivía en el agua Hay que llorar, que la vida es un carnaval Hay que llorar, que la vida es un carnaval Hay que llorar, que la vida es un carnaval Hay que llorar, que la vida es un carnaval Hay que llorar, que la vida es un carnaval Hay que llorar, que la vida es un carnaval Hay que llorar, que la vida es un carnaval ¡Vamos! 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 Chau! Ahí, podemos decir que está medio No es grande ¡Vamos! 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 Esto es Diario de Morelos informa A las 7 Conduce Armando Basaldúa Corazón 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 No me quieras matar corazón Es inútil dejar de quererte Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero Te di mi cariño y no supe de mi Corazón 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 No me quieras matar corazón Corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Corazón Si has pensado cambiar tu destino Recuerda un poquito Corazón 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 Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte, porque yo me voy, corazón, 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 no me quieras matar, corazón. México está en tu corazón, está en tu alma y también en la que manda, orgullosamente mexicana. Tengo dinero en el mundo, dinero maldito, que nada vale, aunque me vean sonriendo, la pena que traigo, tú bien la sabes. Yo conocí la pobreza, allá entre los pobres jamás violé, yo pa' que quiero riqueza, si voy con el alma perdida y sin fe, yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Si es necesario que llora, la vida completa, por ella llora. ¿De qué me sirve el dinero, si traigo una pena, si estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres, y darme una vida de gran placer, pero el cariño comprado, ni puede ser bueno, ni puede ser fiel, yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue.